... Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Scanner. Los miércoles en el 88.9 en cadena M80, Asturias, estamos con el Scanner. Con grupos nuevos, como es el caso, con grupos que tienen ya una cierta trayectoria. En cualquier caso, procuramos estar muy atentos a los nuevos discos de los grupos asturianos. Hoy vamos a abrir con un grupo, se llama Dare, es un grupo nuevo. Yo creo que ya tienen, para ser un primer disco, su primer disco, un sonido original. Y hasta aquí podemos leer. A partir de ahora, yo creo que las conclusiones las vas a sacar tú, porque para eso es el Scanner, para que conozcas las nuevas producciones musicales de las bandas asturianas. ¡Suscríbete al canal! 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 Un grupo del cual no sabíamos absolutamente nada Bueno, no sé si el mundo mundial sabe algo de vuestra existencia Aparte de novias y amigos Pero sí nos gustaría empezar por el principio ¿Desde cuándo estáis funcionando con este grupo? Bueno, pues en realidad el disco salió en diciembre Pero yo a Alberto lo conocí hace un año exactamente Y desde entonces la verdad que la primera canción salió a las dos semanas De conocernos ¿No empezasteis? Porque bueno, lo típico, lo habitual es Que los grupos empiezan a hacer versiones De gente afín, ¿no? En vuestro caso Yo ya les pillé en la etapa Habiendo pasado esa etapa Porque ellos son todos cinco años mayores que yo Y ya habían tenido sus grupos de versiones Y tal Y bueno Ellos estaban en el grupo que se llama Mandala Que estaba Julio de cantante Y yo me metí de teclista Pero luego cambió el proyecto Y me metí yo de cantante ¿Y qué canciones? Que eso siempre nos da una referencia ¿Qué canciones o qué grupos versiones? Hacíamos más que nada Red Hot Chili Peppers Es lo que más nos gustaba De hecho, dimos un concierto, tributo, La Salvaje Hará año y medio No Sí, un poco más Y nada, cuando llegó este chaval Pues nos pusimos a tope De todas formas, qué guapo es que tocar canciones Que las conoce todo el mundo, ¿no? Sí, sí Todo el mundo se lo sabía, aplaudía, te olvida Ahora la cosa va a ser más dura Pero vamos, va a ser mejor Aquí nos gusta que los grupos vayan presentando Los temas, como saben nuestros oyentes Si hay alguno por ahí despistado Que de vez en cuando nos sintoniza Esperemos que sí Y hablábamos antes de empezar el escáner Que el primer tema Bueno, nos había llamado bastante la atención Y de alguna forma El primer tema si está colocado ahí el primero Por algo es ¿Qué nos puedes decir de ese tema que acabamos de escuchar Con el que abrimos el escáner? Pues es uno de los últimos que grabamos para el disco Y bueno, básicamente la canción tenía ese riff de guitarra Y dije, joder, molaba empezar haciendo unos coros y tal Y básicamente me la puse una vez Y me puse a improvisar sobre ella Que es como solemos trabajar Y salió Everything is getting turned Y para adelante que fue Y luego ya lo grabamos con calma Después hablaremos también un poco de la forma Del método, si existe, para componer Pero vamos a seguir, como siempre, dándole prioridad a la música La canción 2 ¿Qué podéis comentaros? La canción 2 De las primeras Sí, de las primeras Esta, por ejemplo, la hice en... Yo estuve... Antes de conocer a Berto estuve De Erasmus Y la hice allí ¿En dónde estuviste? En Lituania Oye, ha visto el sitio más cerca No, pues eso, la hice allí Y eso Llegué, se la puse Y improviso sobre ello Y además me acuerdo que Se llama así la canción A Song About Love Porque me estaba intentando explicar Sobre qué sentimiento quería que le diera a la canción Y no le salía Y me dijo Bueno, es una canción de amor Y así quedó Ahí quedamos Y no comentamos más Oye, por cierto, aprovechando Tampoco va tanta gente Y músicos en particular Ahora, a Lituania Llegaste a captar un poco La ambienta que había musical Grupos locales Que hay movida ahí Sí, hay mucho jazz Mucho jazz No es lo que más me gusta a mí Pero sí que hay mucho jazz Y mucha electrónica, además Bueno, ¿tenés preparado alguna gira Para llegar hasta Lituania? ¿Se dejaste con algún contacto? Bueno, tengo algún contacto Pero bueno Todavía no Ojalá No es lo que más me gusta 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 Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video Yo creo que captura un poco Para mi esa canción captura esa etapa Y la emoción de estar empezando a hacer algo nuevo Y de sentir y tal Canción meteorológica Tecnológica Sí No 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, para los oyentes en los pocos temas que hemos escuchado, yo creo que también se pueden dar una idea de que un poco del sonido del grupo y quizá como nota que yo me gustaría destacar es también los coros, ¿no? Hacer voces de fondo, coros que acompañan, eso es una cosa que además no suele, creo que desgraciadamente, no suele abundar en los músicos en general, ¿no? Eso, bueno, sois claramente conscientes, ¿no? Sí, sí, bueno, y eso a mí especialmente me gusta mucho el tema de los coros. Siempre me fijé mucho en, es guitarrista de R.J. Clippers, John Frustiante. Él es mucho de meter coros, hay cinco o seis voces por detrás que siempre llenan mogollón y la verdad que cambia mucho. Y eso en directo supone complicaciones porque claro, en un estudio podemos hacer de todo, simplemente el cantante puede doblar la voz, hacerse coros a sí mismo, en fin, lo que todos sabéis. Pero en directo, eso... Sí, supone, es más difícil más que nada porque tú estás tocando otro instrumento, estás más atento a otras cosas y tal, pero bueno, ya en futuros conciertos igual metemos gente para hacer coros. Y además que está tocando con nosotros el tío de Pablo también de guitarra acústica y que también ha ayudado mucho en los coros también, que el disco no está, pero Santi ayuda mucho. Vamos a seguir con ese tema que se nos había escapado, que era el tercero, que podéis comentar, si queréis comentar algo, si no lo disparo. Sí, bueno, se llama You Are So Strange y básicamente yo me lo tomé personalmente en la letra como una batalla contigo mismo de aceptar un poco uno lo que es y de las contradicciones de las hormonas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí en el escáner con la gente, con dos de los miembros del grupo Get There Que por cierto, vienen los dos muy guapos con su sudadera y su camiseta O sea, el grupo que empieza ya el merchandising ya lo entiende bastante bien Y para el próximo disco hacemos un sorteo de los oyentes de Sudadera Para el próximo disco, ya sé que te lo tenéis mucho dinero Igual hicisteis cuatro y no os vamos a dejar sin las prendas de vestir Están presentándonos su primer disco, un disco que grabaron prácticamente al poco tiempo De haberse creado como grupo Y sí, una pregunta que solemos hacer a todos los grupos Sobre todo cuando graban el primer disco, es el enfrentarse a un estudio Bueno, el tocar va poco a poco, el local de ensayo, los primeros bolos, los primeros conciertos Pero de repente ese paso de meterse a un estudio y decir Bueno, esto va a ser un disco de verdad, no grabaciones caseras, no maquetas Eso impone y además es una técnica diferente a tocar en directo Como, en una palabra, como sufristeis o disfrutasteis de la grabación de un disco Del disco Pues para mí, no sé para Alberto, pero para mí fue la mejor parte Porque al final me monté un estudio en mi casa y es como estar en total libertad Nos evitamos el hecho de ir a un estudio Represión de horarios Sí, grabar con presión y demás, para mí fue la mejor La mejor parte A la hora de grabar, ¿cómo hacéis la grabación? ¿Vais por recordings, por pistas, os juntáis? Pues para las siguientes canciones que estamos haciendo ya no Pero para este primer disco Pablo tenía casi todo el material compuesto Entonces básicamente era toda la música y coros grabados ya por su parte Luego se grabaron las baterías Y luego yo sobre la música ya grabada compuse yo O sea que fue solo grabar la voz O sea que fue un proceso de componer y grabar a la vez O sea, eso sí que es original O sea que tenéis los temas musicales, lo que es la instrumentación Música es todo Ya hecha y llegas tú y pones la voz Y claro, ¿y los textos o los textos? Sí, sí, sí Y de hecho hay un par de canciones que quedaron ya tal cual La primera toma me la puso y improvisé Y es lo que quedó porque había cosas que musicalmente son chulas Y igual la letra a lo largo del disco son bastante repetitivas Porque son como cosas que me salían al improvisar No fueron cosas pensadas Que también está bien porque así uno descubre cosas de uno mismo Que quiere decir igual no las piensa y tal Y quedaron así, la verdad Hay grupos que cada vez más, ¿no? Que de alguna forma graban en su casa Afortunadamente lo que es la tezología musical Lo permite ahora ya con unos niveles de calidad buena Antes no hace mucho tiempo era impensable Pero también hay que saber darle el botonín Y subir el volumen hasta aquí o hasta allá, ¿no? Eso ahí el ingeniero de sonido, ¿quién es? ¿Y el culpable de que esto suene bien o mal? Ahí el curro se lo lleva todo Pablo ¿Tú tenés ya experiencia de grabar a alguien O el estudio fue consecuencia de tus inicios musicales? Nada, es experiencia Yo llevo cinco años grabándome en casa Y al final, cada año que pasa sabes un poco más Ahora nos mudamos a... Me mudé con mis padres a Muros de Alón Un chalet y cogí medio garaje Y tiré todo para abajo y monté un estudio ¿Eres de los que estás muy al tanto de... Bueno, de cacharros electrónicos, de mesas, de tal Y compras, estás en lo básico En una palabra, gastas mucha pasta en... En meter... Sí, pero lo justo Y lo más portable posible, cambiable No, no... ¿No te vuelves loco con la última mesa? No, yo creo que al final Lo más importante En nuestro caso, por lo menos Es la postproducción Sí Al final grabamos El disco este está grabado El micrófono de la voz Está grabado con un micro de... 40 euros Bueno Al final no... Bueno, y también Alberto que tiene un buen bazarro Eso también, cuidado Sí, sí, eso hay que tenerlo El que canta que tiene buena voz Es igual Sí Es igual no, pero vamos Parecido tener un micrófono mejor o peor Sí Y dices postproducción Hay grupos Que lo que quería comentaros Que hacen lo vuestro Que tienen un estudio en casa Pero a lo mejor para la mezcla Buscan un productor No tanto por hacer la mezcla Como para, bueno Dar otra perspectiva, ¿no? ¿Eso lo considerasteis alguna En vuestro caso? Sí O yo me lo hago y si yo me lo como Se consideró alguna vez Pero no Yo prefiero hacerlo Son muy tiquismiquis para eso Entre comillas Pero yo creo que es mejor Al final acabo un poco loco de los temas Puedo ser el que más se cansa de las canciones Pero bueno Yo creo que me renta hacerlo O sea, en total Para discutir con un productor Y encima pagarle, ¿no? Claro, claro Claro Contaba la nezosa que Millagard siempre Bueno, con los estados Siempre busca un productor Normalmente el que está de moda Al mejor Sí Lo mete ahí Entonces el otro va Y hace sus mezclas Pues llega a Millagard Y vuelve a ponerlo con porquería Pero dice que De todas formas Que le gusta tener uno ahí Sí, porque ahora que empezamos a componer Ya un poco más a la vez Están saliendo cosas mucho más Y hablamos mucho más Lo más me gusta del disco Y de tocar en directo Y todo Y básicamente es una canción Que habla de estar solo Y que es bastante una temática Del disco así un poco general Por la época en la que lo hicimos Y de estar solo Sentirse solo Y de la empatía Y del amor Y de preguntarse Y no llegará a ninguna conclusión Así que Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 o algo o no? Hablamos con Álvaro del Paz Radio y con el fotógrafo de allí que fueron súper majísimos y la idea era poner una canción nuestra en la discoteca en medio de la noche, habiendo avisado con un audio y pedir a la peña que bailara y tal y la verdad que la gente les pasó muchísimo y fue súper guay Fue una locura y va a estar súper chulo y nada, tenemos también un par de videoclips más que grabamos nosotros mismos los grabó Pablo y los editó él y todo ¿Dónde los podemos ver? En nuestro canal de Youtube o en Facebook o en Instagram Buscar Gether en Facebook o Instagram GetDerek Todo junto con la GED y el GERE y todo pegado y ahí saldrán los vídeos y los que vendrán y pues una de las canciones la próxima que será Banda Sonora del Vídeo es esta Banda Sonora del Vídeo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por supuesto que sí pero con todo el respeto a los músicos que es importante que haya canciones y que canten lo que quieran y como quieran habéis tenido ya el disco ya salió ahora que un mes y pico salió el día 1 de diciembre bueno pues eso, mes y medio tuviste sus representaciones no como quisierais yo creo que el grupo es fundamentalmente eléctrico y hay que verlo tal cual suena en el disco pero quizá ya podéis haber tenéis un poco de retorno de feedback en los cursos en el sentido de opiniones, la de los amigos no vale ni familiar pero bueno por ahí hay gente que nos conozca de cosas que nos siguen por internet o de los directos como la gente si yo la verdad que toda la gente que me habló que no son ni amigos ni familiares la verdad que muy bien nos habla bastante Peña de fuera también de otros países de Italia de tal que porque al ser en inglés claro no te crees que los italianos hablan del español lo que nos siguen bastante y los alemanes y los alemanes también que vienen mucho de España pero nada en general la gente que lo escucha le gusta así que nosotros más que encantados bueno pues nada da gusto estar con gente joven optimista que se lo lleva todo por delante a seguir con esas ganas porque sabéis que ahora empieza lo duro vender el disco las situaciones ahora empieza lo duro y lo divertido exactamente pero de eso hablaremos en el próximo escáner cuando ya este disco ha llegado disco de oro o lo que sea si existan que yo creo que ya no y tengáis otro disco nuevo incluso igual con una versión en español yo no pierdo la esperanza Pablo Alberto Get There muchas gracias y buena suerte muchas gracias un placer gracias creer me 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 I wonder what I do what all this wrong against me just ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video